Hola artistas, feliz halloween hoy os traigo tres ideas con tubos de cartón que tienen truco vamos a por la primera voy a utilizar este tubo grande pero podéis utilizar uno normal voy a cortarle las almenas del castillo y dibujar y recortar unas cuantas ventanas si usáis un tubo normal con dos ventanas es suficiente ahora voy a pintarlo con pintura de manualidades en color gris pero vosotros en el color que más os guste para decorarlo voy a utilizar un marcador permanente negro y con este truquito de usar un corrector o un bolígrafo de típex puedes añadir detalles en color blanco para hacer un fantasma dibujamos un sencillo patrón y lo calcamos dos veces sobre fieltro o tela blanca recórtalos y pégalos juntos por el borde y os recuerdo que en mi canal podéis encontrar un montón de ideas chulas como estas cajitas de halloween seguimos con los fantasmas les he pegado ojos móviles pintado la cara con marcador y les he puesto unos detallitos hecho con otro color de fieltro y ya tienes a un bonito grupo de fantasmas listos para mudarse a su castillo ¡Buf! ¿te vienes al cementerio? me han dicho que allí se pasa de muerte para el segundo castillo con truco cortamos un trozo de papel o cartulina negra a medida del tubo y con un marcador blanco o un corrector de típex pintamos los detalles lo pegamos y hacemos las almenas del castillo ahora tomamos una pelota de ping pong la vamos a pinchar en un palito con ayuda de una tijera hacemos el agujero y lo pintamos todo con marcadores va a ser un simpático murciélago con fieltro o goma eva hacemos los detalles dos orejas y unas alitas que pegamos en el murciélago así solo ya es muy simpático y puedes usarlo como títere pero lo vamos a meter dentro de su castillo para que pueda dar sustos este último truco es súper original para él vamos a cortar un trozo de papel a la medida del tubo lo vamos a decorar y pegar y luego como siempre recortamos las almenas para que parezca un castillo en un trozo de papel dibuja y recorta cinco fantasmas pequeños ahora necesitamos un guante desechable de estos que puedes coger del supermercado y una pajita de refresco o popote hacemos un agujero en el lateral del castillo por donde quepa la pajita metemos la pajita o popote por la parte flexible como ves aquí y enganchamos con cinta adhesiva el guante que quede bien pegado lo metemos dentro como ves aquí y sacamos los dedos por la parte de arriba del castillo ahí vamos a pegar los fantasmas y ahora viene lo divertido si soplas por el popote o la pajita los fantasmas salen mágicamente por el castillo queda muy divertido y es muy original espero que os hayan gustado las ideas y que las pongáis en práctica y si es así dejadme un me gusta un gran abrazo y feliz Halloween en artistas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!